Que yo nunca salio del guero, el guero tampoco salio de mi Hablai pero solo soy embustero, asi que iros de aqui Yo nunca me creio el primero, eso tu ya lo puedes ver Me dicen que me gusta el dinero, pero solo para esconder Me he ganado solo mi terreno, he corrido pero sin freno He visto a todos mis hermanos, porque ahora estoy en lo bueno Me he alejado de lo malo, tengo colegas dando palos No son palos de lo que cuentan, pero de lo que llenan la cuenta Mi colega es que le robó al hijo de un comisario Y se tuvo que fugar del barrio Por abusos policiales Porque aquí su palabra ya no vale Que yo nunca salio del guero, el guero tampoco salio de mi Hablai pero solo soy embustero, asi que iros de aqui Yo nunca me creio el primero, eso tu ya lo puedes ver Me dicen que me gusta el dinero, pero solo para esconder Aguantando abusos policiales Levantándome pa' los juzgados Aguantando charlas de los fiscales Para nunca mas estar encerrados Que nosotros nunca éramos de hacer pella O de estar en redes, de estar en redes Pasemos tarde en comisaria dejando huella Cuatro paredes, cuatro paredes Y luego preguntan todo eso a quien mas le duele Solo familiares, no amistades Que el dinero malo envicia Abre problemas en socios Crea mucha avaricia Hijo de los negocios Aguantando abusos policiales Levantándome pa' los juzgados Aguantando charlas de los fiscales Para nunca mas estar encerrados Aguantando abusos policiales Levantándome pa' los juzgados Aguantando charlas de los fiscales Para nunca mas estar encerrados Cerrado, cerrado, cerrado Para nunca estar encerrados Para nunca estar encerrados No hayuguay, no hayuguay, no hayuguay Ke sale su casa No hayuguay, no haySpeed